2 y 22 y rápido querido Marce, vamos al móvil contigo con Andrés en cámara porque tenés protagonistas de las importantes del fútbol femenino un sentamen que comenzó con algunas polémicas, algunas dudas, la unificación de las zonas en el ascenso y demás pero bueno, al margen de todo eso, una pelota que ya echó a rodar y hay muchas cuestiones para hablar de los equipos que están haciendo las cosas bien y de sobra como es en este caso, querido Marce, buenas tardes ¿Qué tal Javi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo tal cual lo decías, una de las protagonistas de nuestro fútbol, goleadora, importantes si las hay como Vanessa Madruga cinco goles en dos fechas, una de las figuras de este Deportivo Biblioteca Atenas que está jugando la temporada de este certamen unificado que tiene el fútbol femenino en donde esta temporada 2022 A y B están juntas Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, felicitaciones por este presente Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos Sí, la verdad que un presente inmejorable para el equipo, para mí, así que muy contenta por eso, la verdad que muy bien Bueno, te ha tocado vivir en equipos verdaderamente protagonistas de nuestro fútbol San Martín de Micuña, Maquena lo ha sido, lo sigue siendo, Atenas también Bueno, ¿cómo vivís este presente del fútbol femenino en particular? Bien, la verdad que contenta, en realidad tendría que crecer un poco más el fútbol femenino, ¿no? Pero, pero bueno, nada, respecto a los equipos que he estado, siempre han sido protagonistas, entonces eso hace que uno se sienta contento y esté cómodo Así que, nada, la verdad que muy bien, muy contenta Bueno, y este año en particular, bueno, uno se lo hubiera preguntado a todas las protagonistas, ¿no? Un año muy particular, porque se da esta cuestión del femenino unificado, ¿no? Para decirlo de alguna manera Unificado, lamentablemente, sí, se bajaron varios equipos, aparecieron otros que se habían ido y ahora retomaron Pero, sí, la verdad que es una pena que se hayan bajado tantos equipos y que se haya tenido que unificar Hace que el fútbol femenino no tenga tanto prestigio como se pretende Pero, bueno, creo que hay que trabajarlo desde arriba, ¿no? Y que se vea, se revea por qué suceden estas cosas Y, bueno, ojalá el año que viene esos equipos se retomen, ¿no? Esperemos que así sea ¿A qué crees que obedecemos? ¿Por allí las instituciones no toman la debida importancia De lo que es hoy el fútbol femenino, el rol de la mujer en el fútbol? Creo que no se le da la verdadera importancia que se le tiene que dar Es como que queda el fútbol femenino relegado de los clubes Y las mujeres debemos que arreglarnos, como quien dice, solas, muchas veces, en muchos equipos Y eso hace que no todos o no todas estén predispuestas a hacerlo, ¿no? Y suceda lo que está sucediendo en este momento A nivel, en todos lados, no solamente Río Cuarto, creo, ¿no? Claro Plano deportivo, lo del presente de Atenas es inmejorable, bueno en arranque Con buenas perspectivas para este certamen Sí, la verdad que se ve un futuro prometedor Esperemos que se mantenga así Con buenos triunfos, con buen juego Esperemos que se logre Estamos trabajando para eso Así que, nada, vamos a ver qué pasa más adelante Pero por ahora, vamos muy bien Bueno, ¿y con cambio de entrenador en el medio? Con cambio de entrenador, sí Jere Villalba, este año La verdad que un lindo cuerpo técnico Muy comprometido Y nos están haciendo trabajar muy bien Hay cambios, lindos cambios Así que, no, está muy bueno todo Los cambios siempre son para mejores, ¿no? Son para mejores Bueno, ¿quiénes asoman como candidato? Recién van muy poquitas fechas ¿Cómo lo ves este torneo? Digamos que volvemos a lo mismo Digamos, tiene particularidades Porque se van a encontrar ciertas diferencias Entre la A y la B, por más que esté unificada ¿No? Y candidato, o sea, siempre O sea, la UNIS Candidata siempre Estudiante, el último campeón Banda Norte Son equipos fuertes Bueno, Atena, obviamente Está Ateneo de Cabrera Hay varios candidatos Pero bueno, como vos dijiste Esto recién empieza Y puede haber sorpresas Siempre Javi, te sumo a la conversación con Vanessa Bueno, lo primero, Marce ¿Cómo juega este Atenas de Jere Villalba? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es el plan de juego que tiene el equipo? Bueno, ¿cómo juega este Atenas de Villalba? ¿Qué ha cambiado? Aquello que te pregunto por ahí ¿Cómo son las características del juego del Albo? Mucha presión Se pierde la pelota Se recupera inmediatamente Y después, bueno Jugar Jugar, jugar, jugar Y obviamente Convertir siempre, ¿no? Pero la idea de Villalba Y del equipo Es jugar Tener un lindo juego Tener una idea de juego Compacta Así que, bueno Eso es básicamente Lo nuevo Del equipo de Atenas Bueno Tu recorrido en los últimos años Es San Martín y Atenas Pero Para aquellos, digamos Que no te conocen en profundidad ¿Cómo ha sido tu Derrotero futbolístico? Toda tu carrera No En Ligas He jugado General Villegas Varios años Desde cuando arranqué Después Soy oriente de la provincia de Buenos Aires Soy oriente así De Villa Zagoya Partido de General Villegas Después jugué Liga de Junín Para un equipo De Venado Tuerto Después Muchísimos equipos Así De campeonatos Relámpagos Los domingos Pero Sí Juego al fútbol De muy pequeña Así que te imaginarás Que he andado Por todos Por todos lados Y bueno Lo último Acá la Liga de Río Cuarto Que fue como Un objetivo lindo Sabía que era una liga linda Y el día que se me dio la oportunidad No la desaproveché Y la verdad que Fue todo Fue todo muy satisfactorio Bueno Te tocó vivir las dos etapas ¿Cómo se vive esta etapa? Digamos Porque se ha dado En los últimos años De que Río Cuarto Tenga la posibilidad De organizarse Más allá de esta cuestión Unificada De todos los bemoles Que pasa la actividad No es lo mismo De estar federado Y organizado Como están No La verdad que Que no Está buenísimo Te da un orden Una prolijidad Que en otros sectores Otros ámbitos No se da Entonces Está bueno Que se le dé esa importancia Y nada O sea Hace que sean No sé cómo decirte Pero Le dé más prestigio Como te dice A lo que uno hace ¿No? Javi Último marzo Un poco Fuera del fútbol ¿Cómo es la vida De Vanessa Fuera de las canchas? Porque estar en tantos lados Por ahí Trabajos Estudios ¿Cómo es un poco Esa otra faceta? Bueno Nos pregunta La otra faceta ¿Cómo es la vida Por fuera de la cancha? ¿Cómo es tu actividad? O tus actividades Mis actividades Trabajo En una estación De servicio Así que bueno Tengo horarios Bastante rotativos Y complicados Y después Nada Entreno Gimnasio Vida social A veces Cuando se puede Pero Nada Muy tranqui O más o menos Pero Es esa Básicamente Trabajo Entreno Y Disfruto de la vida ¿Con qué te encontraste En Atenas? Venías de San Martín De Maquena ¿Cómo lo ves al club? ¿Cómo te hacen sentir? Bien La verdad que Me recibieron Muy bien Ya A mí Cuando vine A Río Cuarto A vivir Mi objetivo Era Jugar en un equipo De acá De la zona Para Del lugar En realidad De Río Cuarto Para poder yo entrenar Porque en San Martín No entrenaba Yo me presentaba Los domingos Únicamente a jugar Por una cuestión De distancias Y bueno Cuando vine a vivir A vivir a Río Cuarto Dije bueno Me busco un equipo acá Donde yo pueda estar En la semana Con el equipo Con las jugadoras Compartir Entrenar Y bueno Justo se dio que Que PECA Se sumaba al cuerpo técnico De Atenas En ese momento Me llamó Y no lo dudé Lo conocí al PECA De cómo trabajaba Conocí a las chicas De Atenas Que venían de fusión Y dije bueno Sí ¿Por qué no? Y no La verdad que Y el club en general Me recibió muy bien Así que No Muy contenta En ese aspecto Muy muy contenta Siempre me han tratado Muy bien Y así que No tengo palabras Más que de agradecimiento Javi ¿Algo más? Lo último Marce ¿Cuánto motiva el hecho No sé Las Dani Pondel Y todas las chicas Que están jugando Flor Rodríguez En Independiente River De que pueda surgir Una posibilidad Así en un club grande ¿Lo contempla Vanessa? Bueno Nos pregunta Javi El caso de Ponte Y en el caso de Rodríguez ¿Motiva esta situación De que haya Jugadores de nuestra liga Que se hayan proyectado Al ámbito profesional? ¿Cómo no? Sí Para las chicas jóvenes Sí Es súper lindo Y motiva A seguir Entrenando Trabajando En lo que uno ama ¿No? Que es el fútbol Yo ya estoy Al borde del retiro Pero Para las generaciones Que vienen La verdad que es muy motivador Y bueno Acá en Río Cuarto Hay muy buenas jugadoras Que creo que proyectan Para ir a Buenos Aires Bueno Hasta un dato También nos Nos provee Javi Vanessa Madruda Cinco goles En dos fechas Bueno El presidente de Atenas Es importante Este certamen Unificado Que se da En la temporada 2022 Gracias Marcia Y saludos a Vanessa Abrazo grande Muchas gracias Bien Un poco de fútbol femenino En esta jornada Muy bonita Como decíamos Desde lo climático Algo de viento Es cierto Pero no molesta mucho Ayer un calor insoportable Bastante más relajado Y bueno Hablando de esto Del fútbol femenino Que hubo Recordemos Y lo charlamos Con Mariano Ferretti Mucho No se si enojo Pero si disgusto Por esto de unificar Las categorías Hay Bueno Hay diferencias Que son difíciles De De achicar Dentro de la cancha El juego de palabras Y bueno Esto ha pasado Pero bueno Es lo que toca Es lo que realmente Lamentariamente Se ha dictaminado Y para Atenas En este caso Es un muy buen comienzo Ganando los dos partidos Con buena cantidad de goles Ateneo lo propio En cada una de las zonas Así que Se vendrá seguramente Un año muy apasionante En términos de fútbol femenino La pausa Y ya venimos con mucho más ¡Suscríbete al canal!